Ley de Vida Por el dolor que yo he causado con mi mentira Y ahora duermo en esta cama tan vacía Ley de Vida Por lo que yo estoy pasando, solo ley de vida Por el dolor que yo he causado con mi mentira Qué ley de vida Ya no me dices No me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices No me coges la mano No estamos acostumbrando a vivir sin amor No me coges la mano No te coges la mano No me coges la mano